Música 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 El timbalero lo conó, lo perrateó, lo vació primero Este es el original, el que escuchan por ahí Es reclamado, pura reclamación nada más Música Música Está sonando, el timbalero El que recebala, pero nunca se cae Música 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 Ahí timba, suavecito, dale timbalero Ahí timba, sobre el pitico, suavecito, sabrosito Dale timba, apretadito, con el que arrolla sin agüero Timbalero Música 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 Los clubes buscan al que llena Al favorito de todos Al chichi, al chichi, al chichi, al cuchicuchi de las chicas Música 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 Está formada bendita, exclusiva y original, grabada única y exclusivamente para la mascoteca de... El Zimbalero. El Zimbalero. El Zimbalero. El Zimbalero.